¡Suscríbete al canal! Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir América está gritando, el siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz La copla no quiere dueños, patrones no más mandar La guitarra americana peleando aprendió a cantar 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 Peleando aprendió a cantar